Y ya me tiene harto, todo el día me llama. Una vez que me ponga a hacer un vídeo me llama. Parece que tiene espías por todos lados, Don Vito. El jefe de la federación. Lo siento, amiguitos, no me queda más remedio que cogerlo. No sé si será Don Vito o quién será, porque no me llama nadie, no más que Don Vito. Sí, sí, dígame, 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 sí. Sí, 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 de rebujito, sí, aquí estoy yo grabando un vídeo. ¿Quién es usted, por favor? ¿Perdón? ¿Que me llama de Fuengirola? Pues mire, yo hace unos días que estuve ahí en Fuengirola ese, porque estuve haciendo unos tratos con unos árabes de esos de Arabia Saudí para venderle unos butardos que tengo ya aquí. Ah, no, que usted tiene gorgueros y que yo le he chafado el negocio. Hombre, yo cómo le he chafado, yo no lo conozco a usted de nada. Pero, pero usted dice, a ver, que tiene un campo de sandía. Los colorados de Torre Blanca, estos son los mejores de Europa. No conozco a nadie que tenga un campo de sandía. Ahí en Fuengirola. Lo siento, amigo. No, no. Perdón usted, pero no conozco a nadie que tenga un campo de sandía. Ah, no. Es que hay uno que cría pollo y gallina y le llama a usted sandía. No conozco a nadie que tenga un campo de sandía.